Siempre orgullo, siempre potente, lleno de frases hirientes Y amargura maliciosa, a diario me hallaba deficiente En mi ley tan exigente, hasta que te hice ir Hoy solo he quedado con mi gato, la mascota que pechillo Y que alegre viene a mí, lo acaricio y luego me reprocho Que le doy amor a un gato, lo que nunca hice por ti Y ahora que tú no estás, solo puedo pensar Y que pa' qué ser rey, si no hay a quien gobernar Ni pa' qué tengo poder, si no pude traer paz A la que me puso fe, y solo la hice llorar Perdona, 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 perdona me vuelve Perdona, perdona, perdona que ya lo ha aprendido Perdona, 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 perdona y regresa Regresa que te haré mi reina y nunca más mi esclava Claudia, Marcela, Aguirre y Ángel Los amores de mi compadre y mi mamá de Bogotá Joana Carrascano, Eliana y Bustarevoy Me he irritado a oír que al maltratarte Decías porque te haces daño Si de ti yo soy la piel, si yo soy la carne de tu carne Soy el hueso de tus huesos y también te va a doler Voy a un balance de mis actos comparando con los tuyos Y llego a la conclusión Que lo que me lía es mi orgullo Y me llenaba de odio Es que eras mejor que yo Y ahora que tú no estás Solo puedo pensar En que pa' qué soy rey Si no hay alguien gobernar Y pa' qué quiero mover Si no pude traer paz A la que me puso fe Y solo la hice llorar Perdona, 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 perdona Perdona, perdona, perdona Perdona, perdona, perdona Que ya lo ha aprendido Perdona, 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 perdona Perdona y regresa Regresa que te haré mi reina Y nunca más mi esclava Perdona, 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 perdona Perdona, perdona, perdona Perdona, perdona, perdona Perdona, 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 perdona